... Queridos amigos, estamos aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia y hoy tenemos el orgullo y el placer de entrevistar a una gloria de nuestra música latina o lo que hoy llamamos salsa, etc. El maestro José Mangual Junior, él es un destacado, bueno, cantante, corista, ya lo van a conocer más de cerca de su testimonio, un destacado percusionista, él es bombocero, conguero, percusionista de la música afro-cubana, afro-caribe, productor musical, en fin, es una de las glorias que tenemos viva y él tiene una gran memoria porque él es nacido en la ciudad de Nueva York, de, bueno, todos conocemos al papá, el maestro José Mangual, señor, ser, se le dice, quien fue el bombocero de la orquesta de Machito, de todas esas bandas. Todas esas bandas durante la época de los años 40. Bueno, maestro, nosotros hemos visto aquí en Colombia una trayectoria suya que es muy larga y será muy difícil resumir esto, yo le invito para que hagamos una charlita entre músicos, asuntos técnicos, musicales y memorias de ese, usted casi es de los pocos que conoce ese mundo de la que hoy llamamos salsa en Nueva York, ¿sí? Entonces, empecemos así como, como por el principio para, para contextualizar a los amigos que nos ven. Bueno, maestro, usted nació en Nueva York, usted es, ¿qué? ¿New Rican? New Rican, New Rican, sí. Maestro, entonces, cuéntenos un poquito de su papá, por favor. ¿De quién tuvo influencia su papá en la ejecución del bongo, en la música latina? ¿De quién? Bueno, ante todo, es un placer estar aquí contigo, aquí en Bogotá. Mi papá, nadie en su familia era músico. Él llega a la edad de 14 años a la ciudad de Nueva York. Mi abuela trabajó para traer la familia de Puerto Rico a una mejor vida, a una mejor vida. En la ciudad de Nueva York. Y ahí, él siempre le gustaba la percusión, y él tocaba escuchando los grupos de Cuba en la radio. Y ahí él se enamora de la percusión. O sea, él fue autodidacta, no tuvo influencia. Sí, bueno, con unos tíos puertorricos que tocaban guitarra, él con unas latas de galletas, dice, con unas latas de galletas, él tocaba. Pero no es como hoy en día, que alguien que tiene, o sea, que quieren tocar un instrumento, van a una tienda y lo compran. En ese tiempo eran muy pobres y no existían esos instrumentos. Sí. Maestro, ¿su papá tocó con Ubaldo Nieto, con Chano Pozo a esa época, no? Mi papá tocó con, cuando llegó Chano Pozo a la ciudad de Nueva York, que fue con Miguelito Valdés. Que murió aquí en Bogotá. Él, él, ahí conoció a otra gente, porque ya le estaba tocando con Machito. Fue una Big Bang, ¿no? Una Big Bang, sí, la banda Machito, 16 músicos. Entonces su papá, de Puerto, ustedes son de Ponce, ¿no? Su papá era de Ponce, ¿no? De Ponce. Entonces, un Ponce, es un Ponceño, ¿no? Ponceño. Migró a Nueva York y allí fue donde se formó. Allí es donde él conoce la gente involucrada y empezó a tocar con los grupos nocturnos que había en el barrio de Latino. Hasta que un señor llamado Pulidor Allende, lo recomienda a tocar con la orquesta Machito. Ok. Y ahí se encontró. Y él empezó como timbalero. Ah, ok. Y el timbalero se fue de viaje, creo que fue Tito Puente. No, casi nada. Que mi papá dice que los uniformes de Tito Puente y él eran el mismo tamaño que le quedaban perfectamente bien. Y ahí Mario Bausa dice, bueno, vete a Al Mungo, que viene Ubaldo Nieto. Ubaldo Nieto. Ubaldo Nieto llega y como él leía música, pues ahí puso a Ubaldo Nieto a tocar en lo que está. ¿Y en la conga quién estaba esa conga? En la conga creo que era Carlos Vidal. Ah, Vidal. Carlos Vidal. Ah, esa era la cuerda de la base de Machito. Sí, eso era el ritmo. Entonces, claro, tenía a Maurio. Y Nené Hernández en el piano. No, sí. Yo creo que era Bobby Rodríguez o no era Julio Andino. Ok, Julio Andino, un bajista tremendo. Muy bueno. Pues en realidad tenemos que hacer el estudio para estar correcto. También, también. Pero esos eran los bajistas, Julio Andino o Bobby Rodríguez. Ok, eso es lo que sí, sí. Maestro, usted nació en Nueva York y suponemos que usted sabe toda la historia de los años 50, 60 y 70. Yo creo que usted tiene memoria de lo que pasó en el Nueva York latino, pues. Entonces, cuéntenos, en Nueva York hay condados. El barrio, es cierto que lo que hoy llamamos salsa se generó ahí en ese sector del barrio. ¿Qué es el barrio, maestro? ¿Cómo le llaman el barrio allá? El barrio era la parte latina de Harlem, porque Harlem es el barrio donde estaban los morenos americanos y el barrio era una parte donde estaban los latinos, donde se radicaban allá. Y él le decía, no van a decir que están en Harlem, van a decir que estamos en el barrio, como en todos los barrios. Aquí hay un barrio, aquí hay muchos barrios, aquí en Bogotá, en Medellín, en Puerto Rico, le dicen el barrio, la barriada, ahí es donde han quedado. Y ahí llegaron muchos músicos latinos. Ahí no llegaron, ahí vivían, muchos músicos vivían en el barrio. Ahí cuando la cosa se puso, bueno, Tito Puente nació en el barrio en la 110 y Madison, Charlie Palmieri con Eddie Palmieri vivían en el barrio. Cuando la cosa se puso buena, las familias que trabajaban se mudaban para el Bronx o se mudaban a un sitio más donde no había tanto bullicio, donde no había tanta rumba, donde nadie pasaron muy tranquilos. Pero el barrio donde fue la meca, donde sale todo. Listo, maestro, entonces usted, vamos, ustedes son dos hermanos, ¿cierto? Luis, y usted, digo... No, nosotros, la familia Van Guayre somos seis. Ah. Y mi mamá se llamaba Carmelina y somos seis. Pero de los músicos salieron... De los músicos, mi hermano Luis y yo. Y después que han pasado unos años, mi sobrino Luis Mangual, que es conguero de la orquesta Broadway. Ok. Ese es mi sobrino. Ok, bien. De la orquesta Broadway. Maestro, entonces, a manera de resumen, usted empezó, fue, escuchando en el barrio, viendo músicos y escuchando... Bueno, en mi casa, la música era... Ok, yo me crié escuchando a Aragón, a Centeto Nacional, a Enacio Pinero, a Benny Morel, pero a Loqueta Machito, Loqueta Tito Puente, todos esos grupos de Cuba en discos. O sea, que ustedes también aprendieron, fue escuchando y viendo, observando y metiendo manos. Bueno, la idea, la regla de mi mamá era, yo no estudié en lo que tienen que estudiar y olvidarse de la música. Y yo.